queridas, queridos con este video finalizamos el volumen número 20 de la obra del doctor Sigmund Freud es un texto muy muy breve les soy sincero yo desconozco quien es este caballero lo busque y de hecho ni Google pudo decirme quien es ahorita voy a simplemente leer esto de Sigmund Freud este breve texto es un párrafo nada más, voy a compartirles la nota pide página y como ven ahí termina el volumen 20 para luego ver quien era Ernest Pickward Farrow dice el texto de Freud conozco al autor como un hombre de inteligencia vigorosa e independiente que probablemente a consecuencia de cierta terquedad no pudo entenderse con los dos analistas con quienes lo intentó se volvió entonces a la aplicación consecuente del procedimiento del autoanálisis del que yo mismo me serví en su momento para analizar mis propios sueños sus resultados merecen consideración justamente por la particularidad de su persona y de su técnica voy a leerles las dos notas vamos a pide página la primera al parecer sobre el título ¿qué les puedo decir de esto? yo creo que estos son datos técnicos históricos voy a comenzar aquí con esto la presente nota encabezaba el artículo de Farrow precedida por estas palabras el profesor Freud nos escribe lo siguiente con respecto a este artículo ¿qué artículo? ahorita vamos a ver no hay indicios de que el artículo en sí haya sido publicado en inglés aunque lo esencial de él del artículo fue incorporado muchos años después a una obra del autor a Practical Method of Self-Analysis método práctico de autoanálisis Londres Nueva York Londres y Nueva York es decir artículos que circulaban entre el público de habla inglesa en Inglaterra Gran Bretaña y Estados Unidos como prólogo a ese volumen se incluyó la nota de Freud traducida al inglés aclarando que se contaba para ello con su autorización esto sucedía por supuesto algunos años después de la muerte de Freud Farrow se ocupó del tema también en otros artículos de la misma época nota pie de página número 2 en su artículo Farrow informaba que había alcanzado el preciso recuerdo de haber sido abofeteado por su padre cuando tenía seis meses de edad se hallará en un resumen de las concepciones de Freud acerca del autoanálisis en una nota mía al pie en contribución a la historia del movimiento psicoanalítico les dejo ese texto en la descripción pero antes de acabar el volumen número 20 quiero mostrarles los textos de Farrow aún los podemos localizar en Amazon analízate a ti mismo psicoanalízate a ti mismo analizarte a ti mismo o psicoanalizarte a ti mismo si notan son textos presentes aunque la figura de Pickworth Farrow no aparece busqué como pueden ver Ernest Pickworth Farrow Pickworth Farrow y no encuentro resultados de él están los textos pero no está el autor y fíjense el autor murió en 1956 es lo que estoy viendo digamos un fanboy del psicoanálisis un admirador del psicoanálisis que no pudo analizarse y al cual le quedó la opción bueno voy a autoanalizarme que es podríamos decir como el principio activo del psicoanálisis el contacto con uno la búsqueda de lo inconsciente voy a dejar hasta aquí mi comentario se trata sin duda de darnos una idea de quién fue Ernest Pickworth Farrow Pickworth Farrow Sigmund Freud que es el psicoanálisis pero para esa última pregunta que es el psicoanálisis hemos leído muchísimo tiempo aquí a Sigmund Freud seguiremos con el volumen 21 creo que era el porvenir de una ilusión y otros textos hay mucho mucha lectura anteriormente en este mismo canal después de leer toda la obra de Freud por la edición estándar seguiré con la biografía de Freud seguiré con Melanie Klein seguiré con Freud en traducción Luis López Ballesteros seguiré con James Lacan es decir queridas queridos bienvenidos a mi canal vamos a seguir con el volumen número 21 de la obra del doctor Sigmund Freud terminando este volumen 20 nos faltan dos tres volúmenes 21 22 y 23 tres volúmenes cuídense queridas y queridos bye